Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Sole Villarreal y esto es MOVE, el mejor programa de moda, tendencias, entrevistas y más. Quédate ahí pegado a la pantalla de Magazine y no te lo pierdas. Y como siempre, la moda y las tendencias están acá en MOVE. Soy Pablo Ramírez, estamos en la sexta edición del Designer Look B.A. ¡Gracias! 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 verano 2015, así que bueno, espero que les guste y que la disfruten. My vision is 2020, I see through you now, oh, I see through you now, no, I see through you now. Bienvenida a MUV, Jimé Sirulnik. Muchas gracias. Sirulnik. La verdad no sé bien, digo Sirulnik es más fácil a la gente. Si no? Si, con el acento en la U, así que. Es de origen de dónde? Polaco. Polaco. La polaca. Si. Te decían la polaca en algún momento? No, no, Siru. Siru. Si, a mi y a mis hermanos, a mis primos también los Siru. Bueno, Jimé, conociste la fama de muy joven, se te dio todo como muy rápido. Cómo lo viviste y en qué punto de la vida? Cómo te sentís parada hoy? La verdad, me siento como parece un cliché, pero en mi mejor momento. O sea, para laburar a nivel familia. Si, me ha tocado empezar a laburar desde muy, muy joven. Cuando terminé el colegio, empecé en Match Music. Después pasé a Versus. Que bueno, que fue el programa que me consagró. Se te dio algo grosso, rápido. Entendés? Si. Se me dio, si. Pareció muy rápido, pero la verdad es que a nivel laburo fue progresivo. Yo terminé el colegio, empecé a trabajar cuando trabajaba de modelo publicitario. Después empecé a trabajar en un programa de música que tenía la Sony Music, que llamaba Mega Hit TV, donde grababa una vez por semana y salía en un canal de cable. Después pasé a un canal de música que era Match Music, en donde tenía tres horas y media de vivo todos los días y era un training espectacular para mí, para empezar a laburar. Y después me llamaron de Telefe cuando estaban armando Versus. Entonces, yo empecé de a poco a laburar. Claro, es verdad. Ya tenías bastante atrás. Claro. Cuando empecé a trabajar en Telefe fue como una explosión mediática y ahí me hice conocida, me hice muy conocida, pero en la interna de la gente joven, de música y demás, yo empezaba a tener un nombre, digamos. Me acuerdo cuando me llamaron para hacer, cuando hice la prueba para Match Music, me hicieron el casting en vivo, porque era un programa que era una muy buena cuna de conductores. Ahora no existe más el flow de Match Music, pero para empezar a laburar en la tele era como que te entrenabas al aire. Estaba buenísimo. Entonces, me acuerdo que fui, que tenía unos conocidos en común que me decían, estás buscando una chica, vos encajás perfecto. Yo ya trabajaba en un programa grabado, pero este era vivo. Claro. Y fui y me dijeron, te animás a hacer una prueba, presentar un video, creo que era de Pearl Jam, una cosa así. Les dije que sí, dije cualquier cosa, un desastre, un desastre. Pero les encanté porque me reí, creo, cuando dije cualquier animalada y el otro día empecé. ¿Qué te pasó de repente cuando la gente te reconocía en la calle, vos entrevistando los Rolling Stones? Bueno, me acuerdo de cuando estuviste con Maradona y el Potro Rodrigo, que eso fue como súper grosso también. Figuras internacionales, viviste momentos increíbles. ¿Se te subió toda esa fama? ¿Se te subió a la cabeza? Nunca se me subió la fama a la cabeza. Siempre fui muy inconsciente de todo. O sea, de todo. Pero inconsciente en el bueno y en el mal sentido de la palabra. Como que, por un lado, no valoraba en dónde estaba. O sea, yo me acuerdo que quería volver a mi casa, no era consciente del lugar que tenía, al punto de que no me importaba el laburo. O sea, si yo quería volver a mi casa, en ese momento me quería casar, quería tener hijos, no quería ni siquiera, no estaba ni del todo contenta con el laburo que tenía. Este, que por un lado estaba bueno porque tampoco le daba como, viste, la magnitud que era, pero hoy digo, uy, qué tonta, viste, hubiese aprovechado un poco más esto. Pero bueno, lo que me pasaba, yo nunca fui fanática de nadie, entonces como que no, viste. Solo con Bon Jovi me puse un poco nerviosa. Mirá. Un ídolo. Pero con los Rolling Stones me acuerdo que no, que era como, wow, estoy con los Rolling Stones. Pero como que no era del todo consciente de dónde era. Eso era lo que me pasaba. Moda, pasarela y nuevas tendencias acá en MOVE. No te lo pierdas. Moda, pasarela y nuevas tendencias. Estamos acá en los desfiles del Designer Club 2014. Bueno, mediante un concurso que hubo sobre los desfiles de abril, salí ganadora para venir a presenciar como productora de moda los desfiles de los diferentes diseñadores. Mi experiencia hasta este momento está muy buena, se conoce mucha gente, hay un clima muy lindo y la verdad que la experiencia me sirve un montón. La verdad es que estoy muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta. Es muy buena haber estado trabajando en la semana de la moda. Estuvimos con maquilladores, modelos profesionales, peinadores. Aprendimos la verdad del trabajo de todos. En esta colección, que se denomina Lujo Emblemático, podemos ver texturas en Capitonet. Trabajamos los edificios más importantes de la ciudad, bajo técnicas de plotter sublimático y estampados artesanales. Trabajamos en el laboratorio con las diferentes maquinarias. Las morfologías que utilizamos son vestidos, faldas, corset, pantalones y chaquetas que muestran esta silueta de una mujer sumamente sensual. Trabajamos la misma canción. Trabajamos la misma canción. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entra a buenosaires.gov.ar barra red en todo estas voz. Buenos Aires Ciudad, en todo estas voz. Tuviste, no sé si tu momento de desborde o tu momento que tocaste fondo para renacer de alguna manera, que me parece que fue un poco así. Sí, cuando decís eso de que se me fue un poco... En realidad lo que a mí me pasaba era que era una niña como muy rebelde y tuve como una rebeldía tardía, porque la verdad es que como que me rebelé contra todo en la época en la que me pelé la cabeza, dije yo esto no quiero trabajar más y me fui por un lado un poco más espiritual. ¿Fue algo detonante que te hizo dar este vuelco, hacer este cambio? No, por lo que pidé... Sí, por lo que... Encima de que salgas en todos los medios, porque vos estabas muy expuesta. Sí, sí, y aparte en ese momento hice una catarsis mediática porque necesitaba como destruirme mediáticamente para volver a armarme. Yo venía de divertirme demasiado y durante un tiempo, que no lo recomiendo, y después de eso dije, bueno, corto con todo porque necesito empezar a cuidarme, porque así no voy a llegar muy lejos. ¿Te diste cuenta sola de esto también? Sí, sí, sola, totalmente sola. Y empecé a leer libros de espiritualidad que me hacían muy bien y me llenaban el vacío que tenía. Entonces, digamos que la combinación de venir de divertirte mucho y cortar con todo y agarrar un libro de espiritualidad, terminás con una especie de delirio místico que fue lo que se vio, que sí, me fui a un extremo. O sea, me fui a vivir con unas monjas de clausura en Mendoza un tiempo. Y te veías monja, querías esa. Yo quería esa vida, o sea, porque venía de algo muy oscuro y en ese momento era lo que necesitaba y lo vivía como pleno. Y las monjitas me decían, mirá que esto no te va a durar mucho, o sea, vos vas a volver a la vida normal. Vos vas a volver a la realidad, está bueno que ahora necesites esto, me decían las monjitas, pero no vas a ser monja vos, no creo que te quedes acá. Dentro de la locura que tenía, no solo dejé de trabajar, sino que empecé a dar. O sea, hasta el nivel económico te digo, no solo dejé de recibir dinero, sino que dije, bueno, ahora llegó mi momento de dar. O sea, basta para mí. Y la verdad es que me dedicaba a eso, a dar, a dar, viste, a la vida en el social. Estaba un poco loca, ¿no? Porque andaba con la Biblia, quería evangelizar a todos, me acuerdo. Bueno, pero de repente los extremos después te equilibraron. Claro. Por suerte pudiste equilibrarte. Exacto. ¿No? Exacto. Aparte, qué sé yo, ese tipo de locura ahora me pasa que me encuentro con gente que, viste, que vos ves que está pasando por un momento y decís, bueno, está aferrada a algo que en algún momento va a bajar un poco la intensidad. Pero si no haces mal a nadie, si solo haces bien, digo, bienvenido sea, ¿no? Recomendás a una chica que pasa por lo mismo de repente, o tal vez se viene del interior o es de acá, pero se le sube la fama a la cabeza. Yo no le echo la culpa al medio. Para mí era algo que venía, yo estaba flaca evidentemente en algún punto, y no hablo de flaca físicamente, sino como que débil. Y, bueno, me hizo mal, me hizo mal el medio, la vorágine, el entorno, los viajes. Pero yo creo que si vos estás bien y que si tenés como tu familia que te banca o sabés rodearte de gente que está bien, si vos estás bien te rodeás de gente buena, si no estás bien es como que, viste, un poco te mareás. ¿Cómo te ves en esta etapa de madre, con mucho trabajo también, porque volviste a estar en los medios en Argentina? Me siento en mi mejor momento, plantada, me parece que es como una etapa en la vida, me agarra como, bueno, como madre, disfrutando mi segundo bebé más todavía, porque no creo que tenga otro bebé, no creo. Entonces lo disfruto, viste, cada minuto, cada cosita. Me quejo por un lado porque no duermo nada, pero digo, bueno, viste, ya está, ya después va a pasar, pasan los meses, ya pasaron cuatro meses casi y nada, y pasa tan rápido, viste, es como que siento que la vida es muy corta y que no aprendí tan temprano a disfrutarla. Entonces digo, uy, ya me quemé casi la mitad de la vida y te decís, bueno, no, viste, a disfrutar, a disfrutar, que la vida es corta, que, viste, qué sé yo, hay gente que a tu alrededor que no la pasa bien o que... Y estoy muy agradecida, como una etapa de mucho agradecimiento. ¿Qué se viene o qué tenés planeado? ¿Cómo te ves en unos años? A nivel laboral, a nivel familia, ¿cómo te ves? ¿Cómo me gustaría? Sí, ¿cómo te gustaría? La verdad es que estoy muy contenta con mi presente laboral. Estoy feliz, feliz en Desayunos Americanos. Sí, se te ve muy bien ahí. Con Pamela, muy contenta en el canal, con proyectos y bien, de nada, laburando y dedicándome a la maternidad, mis dos varones, mis dos machitos. Una copada, Jime. Siempre te dije que te admiraba y todo, y después conocerte un poco más y la verdad que sos una gran mina, así que me encanta tenerte acá en MOVE. Por favor, un placer, una reina y te espero en el cumple de mi hijo. Dale, dale, ahí festejamos con los pequeños. Gracias, Jime. Gracias, chau. Para vender bien alasjas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Paga en brillantes hasta 18.000 dólares el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1.572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. El sistema de salud de San Isidro sigue apostando a la innovación tecnológica y a la capacitación de sus recursos humanos. El décimo aniversario de la inauguración del Hospital Central, Dr. Melchor Ángel Pose, digitalizamos el servicio de diagnóstico por imágenes. Este sistema de alta definición deja atrás las placas radiográficas e introduce nuevos procesos, orientados a disminuir la exposición de los pacientes a la radiación. Renovamos y ampliamos el sistema de salud para servir al bienestar de nuestra gente. San Isidro, Gobierno Municipal. ¿Tenés problemas de filtraciones y humedad? Cubrí tu casa con Polacrín. Membrana en pasta y membranas frentes y muros. Polacrín, la solución definitiva. Polacrín, la solución definitiva. Atentas chicas porque ahora les mostramos las tendencias para este verano 2015. Metálica Buenos Aires Metálica Buenos Aires Buenos Aires, como la flor de Figueroa Alcorta, el planetario, el obelisco y el puente de la mujer, a través de estos monumentos que los chicos observaban y tenían que ir a hacer un recorrido. Iban sacando formas de estos edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires para poder incorporarlos en la morfología de las prendas. La idea principal es que se trabajara la moldería con luego un acabado de texil en donde se trabajó más que nada la lámina plateada. Esa era la idea fundamental. También trabajaron el bordado artesanal, así que los invito a que vean Metálica Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.